Playa Las Perlas en Cancún se convertirá en un destino accesible para personas con discapacidad, permitiéndoles disfrutar del mar de forma inclusiva. Según Ricardo Velázquez Prudente, titular de la Dirección de Inclusión del municipio de Benito Juárez, los trabajos para adecuar la playa avanzan en un 60% y se espera que la playa esté lista a finales de este año. En cuestión de la playa inclusiva ya se está haciendo todo, Playa Las Perlas que va a ser la playa inclusiva tiene un 65-70% de accesibilidad, ya estamos haciendo todos los planos para que tengamos 100% de accesibilidad, yo creo que a más tardar este año debe de quedar la playa inclusiva. Esta iniciativa busca garantizar que todas las personas, independientemente de sus capacidades físicas, puedan acceder y disfrutar de las bellezas naturales que ofrece Cancún. Playa Las Perlas contará con infraestructura y servicios diseñados especialmente para facilitar el acceso y la movilidad de personas con discapacidad. Por ejemplo, Playa Las Perlas, su accesibilidad, el deck de madera que es lo que nos permite la movilidad a las personas que tenemos movilidad reducida, le faltan 5 metros del deck de madera al mar. ¿Por qué? Porque la intención de una playa inclusiva es que las personas con discapacidad nos metamos al mar y no solo vayamos de espectadores. Entonces, 5 metros del deck de madera, aparte unos detalles como hacer más baja la fregadera, unos detalles en los baños para que las personas con discapacidad tengan movilidad 100%. El proyecto de adecuación incluye la construcción de rampas, caminos accesibles y áreas de descanso adaptadas, así como la instalación de equipamiento especializado para que las personas con movilidad reducida puedan ingresar al mar con seguridad y comodidad. Además, se contempla la capacitación del personal para brindar asistencia adecuada y asegurar una experiencia placentera e inclusiva para todos los visitantes. Con imágenes de Javier Celis, informo para Notivision, Víctor Salazar. Javier Celis, informo para Notivision, Víctor Salazar.